Si han dado cuenta de la historia de la ciudad, están contendiendo que algo ocurre aquí, que aún, miró con furia a Cenderia, 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 Cenderia. Esto es PAPEFLOW, 365 es mi área, estilo del moreno, pura cárcel bien rifada, pueblo de malandros, estilo de los perracos, esto es Sirucalitec, y es que no pueden pararnos casi con el hombro, bailas del divollo y del balón, tener una cultura que resalte el pabellón, con la familia y la clica que resaltan los eventos, y somos los locales, los del terreno violento, las olas y los cracks, bien rifados en el drag, esto es pura calidad, esto es RAP, UNDERPAP, con los versos y palabras que te hacen volar los sesos, el veneno por los barrios, los destinos se los quiero, y nos vemos en el próximo video. Mi amigo por la mi amigo, mi amigo por el gato Mi amigo por la mi amigo, mi amigo por el gato Mi amigo por la mi amigo, mi amigo por el gato Mi amigo por la mi amigo, mi amigo por el gato Mi amigo por la mi amigo, mi amigo por el gato Mi amigo chica porque sabe que yo existo Mire madafucka y ya no vengo con el chico Sabes lo de roto cuando hace más que delito Quiere que la cara y calavera lo repita Sabes que se conectan la marca de la bestia aquí en Malvinga La misión pinga, checa vinibanko, le deno a vento metal Chico, la sonido con la zorra en que te pinta Es el rapazo, sepa que le estoy romeando Pocame su meta pa' que ve que le desarmo Que le doy los perros, no importa lo que piensas Salido de las calles, ya suena mente me pesa Ya me tarrojo otro que se piensa criticando de lo mucho que yo hago Voy evolucionando, que se que la metrallía Metrallía Quien va el más Quien va el más Chikorres Es ética Unión family Quien nos para Esto es Resurrección con el premio Real track Pabellón de Adriana Negro micro borderón Yeah Negro micro borderón Negro micro borderón Negro micro borderón